Muy buenas tardes, presento hoy en Rota mis dos últimas publicaciones, una que es de relatos cortos que se llama Vidas Probables y una obra de teatro que se llama Bendita Política. La primera es un conjunto de micro relatos donde se narra la vida de muchas personas que han tenido contacto de alguna manera conmigo. Antes cuando estaba con un cargo y ahora actualmente que estoy al frente de la organización Voluntario por Otro Mundo. La obra de teatro habla de un caso tipo de la corrupción urbanística. No se refiere a nadie en concreto, pero sí he cogido todo lo que hay de común en los distintos casos de corrupción y la obra de teatro va un poco de este tema y también, como no, de todos los temas relacionados con el comportamiento del poder con las personas que hacen cultura.